Rodeado por arena blanca y exuberante vegetación hasta donde alcanza la vista. Un destino donde la naturaleza y la arquitectura conviven en armonía. La Riviera Maya cuenta con una excelente conectividad con el extranjero. Con la apertura del Aeropuerto Internacional de Tulum y la llegada del Tren Maya, mejorarán aún más la conectividad del destino. ¿Te puedes imaginar el futuro que le espera a Tulum? Natida Tulum es un desarrollo completo, inmerso en la naturaleza, con tan solo 75 unidades distribuidas en 6,250 metros cuadrados. Siente la satisfacción de tener un lugar con más de 15 amenidades, en donde la naturaleza es protagonista. Donde están los departamentos mejor distribuidos de la zona. Un desarrollo que se preocupa por tu bienestar y comodidad, donde puedes invertir de forma segura. Un proyecto confiable realizado por un desarrollador que ha entregado más de 3,000 viviendas y realizado megaproyectos de infraestructura por más de 45 años. Deslúmbrate con las hermosas vistas y sobre todo disfruta de tu nueva vida en Tulum.